¿Cómo estás viviendo esta última semana de campaña? Bien, bien. Tratando de no distraerme del trabajo cotidiano, porque hay que trabajar. Además, hacer un poco de campaña, viajando por un poco. Lo que siempre hicimos, en realidad, nuestra gestión fue... La gestión en todo momento, digamos, es una campaña muy corta. Cuando vos estás en el oficialismo, tenés que arrancarte en lo que estás haciendo, porque la gente, de alguna manera, vota lo que hiciste, lo que pretendés hacer, entonces tenés que trabajar como todos los días. Después, viste, yo no soy muy mediático, pero llegan estos momentos donde la gente tiene que decidir y decirle a la gente lo que uno está pensando, él se plantea uno. Yo en esos momentos, me decía el tema de cómo veo. Yo noto, alguna vez en apatía, yo siempre corrijo, yo creo que vamos a votar a los misioneros en una atmósfera de tranquilidad, de mucha serenidad. Y ese es el mejor ambiente para poder elegir. A lo tan importante, años anteriores, hace memoria. No, era una pelea, polémica, tensión... Te escribían de todas las paredes, te decían por la radio, hueá y cosas... Crispación en todo momento. Es crispación. O sea, sin darnos cuenta, hacíamos mini grietas en la sociedad misionera. En nuestra provincia. Viste la dinámica de la política. Bueno, creo que ahora hemos logrado, y me incluyo también en ese... Pero ahora creo que la sociedad nos empuja, y tenemos que ser correspondientes, a hacer las cosas con mucha calma, mostrar lo que somos, lo que queremos, y la gente es mucho más inteligente que nosotros. Nos verá cada uno, y el domingo, bueno, me voto a este y punto. No hay más secreto. Es tan importante el voto, tan importante, que hay que hacerlo con mucha paz y tranquilidad. Con muy poco ruido. Contribuimos poco a la democracia si nos ponemos a gritar. Yo veo una televisión en Buenos Aires, en Buenos Aires, y eso no es bueno. En eso yo hace rato que vengo diciendo que Misiones se ha convertido en una isla comparado con el resto del país, en muchos aspectos, pero este es otro elemento, digamos. Es genial. Un tipo que viene afuera, tal vez ni sepa que hay elecciones. Y eso me parece fantástico, digamos, que la gente en su intimidad no vea, debe tener un canal donde viene todo el mundo, es un digital donde viene todo el mundo, como otros medios, van, se muestran los actos, hacen caminatas por las calles, van a los barrios, reparten sus proyectos, lo que sea. Se muestran y la gente elegirá, punto. No hay que pensar más. ¿Qué pensás que va a elegir la gente este domingo en Misiones? ¿Cuáles son los elementos que va a tener para sopesar su voto? Yo creo que podría definirlo con una sola palabra, digamos. Va a haber una reafirmación, creo yo, por ahí me equivoco, pero creo que va a haber una reafirmación muy potente al misionerismo, una reafirmación de un trayecto coherente, propio, nuestro, bien nuestro, soberano, de todos los misioneros, donde somos dueños de un millón trescientos mil de nuestro destino. Eso es. Nosotros tenemos una doctrina, la más corta del mundo, que tiene una palabra que se llama misionerismo. Lo nuestro no llega a lo de la renovación, digo, no llega a ser una ideología, ya como que nos traspasó, ya hay muchos espacios políticos, inclusive hablan de eso y me parece muy bien, don Altísimo, Andrésito Huaycura, ¿Qué tiene que ver con nuestra identidad? Nosotros, podemos ser soberanos, o sea, soberanos pusimos fiera óptica en la red Capricornio para independizarnos del puerto, queremos nuestra soberanía alimentaria, ganadera, algún día tendremos soberanía energética, limpia, queremos soberanía desde el punto de vista que la matriz productiva de la provincia no sea solamente lo tradicional, que está muy bien, hay que consolidar, sino además la industrial, además el turismo, la agricultura, la forestoindustria, además lo industrial, siempre que no contamina y sea de impacto nulo desde el punto de vista ecológico. El desarrollo cuidando el medio ambiente, digamos que no ocurre en otros lugares. No, pero yo veo lo que hicieron otros colegas, digamos, para meter soja, lo que fue, le voltearon 200.000, 300.000, 400.000 hectáreas de monte, se quedaron sin monte, y después tenían que venir a nuestra biofabrica, peinar plantines para reforestar, porque se les monta todo. Entonces, hay que cuidar nuestro monte. Bueno, todo eso es el misionerismo, es pensar por nosotros mismos. Nosotros, para irnos de tantos años, el puerto, no, no, no me refiero a este gobierno, me refiero a Juan de Garay para acá, digamos, todos los gobiernos, el sistema, el sistema es el que está perverso, y nosotros tenemos que hacer desde nuestra pequeñez una fortaleza. Somos una provincia pequeña, una provincia modesta, muy trabajadora, muy trabajadora, cualquier misionero tiene una idea en la cabeza. Todos quieren hacer algo. Todos queremos hacer algo. Están los vagonetas de siempre, no digo que no, pero el cuerpo social, la inmensa mayoría de hombres y mujeres, quiere ir para adelante. Tiene un hermoso disconformismo. O sea, no se conforman con lo que tienen y quieren un poquito más, aunque sea una platita más. Y si fuera un kiosco, una mesita, y después de una mesita le ponen una zomillita. Pero siempre es para adelante. Cuando es tiempo de volanza, los pasos son más largos. Cuando es tiempo como ahora, un tiempo muy difícil a nivel nacional, muy, muy difícil, los pasitos son más cortos. Pero el misionero siempre, y además lo digo con una convicción, siempre va hacia adelante, como que no sabe recular. Eso es maravilloso. Ese es el secreto del misionero. El secreto del misionero es tan surgente. ¿Y qué tiene que ver con el misionerismo? Sí, exactamente. Ahora, eso se puede dar en un contexto, digamos. Tiene que haber un gobierno, tiene que haber impulsos de políticas activas. Claro, a todo eso, o sea, lo dije sin decirlo, se viene a remarcarlo. Cuando decía todo tiene una idea, y te falta muchas veces el empujoncito, necesitas un Estado que tenga dentro de las limitaciones que hay hoy, digamos, que todos sabemos, porque si la gente está complicada, el Estado también está complicado. Van de la mano. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo de juntar primero centavo por centavo. Juntar centavo por centavo. Y lo tenés que invertir en cosas que sean multiplicadoras. Los ahora. A lo mejor le cuesta mucho dinero. Que genere más consumo, más movimiento. Que genera consumo, genera movimiento, aliviana la dificultad que tiene la familia para terminar el día, porque ya no se trata ni el fin de media, terminar el día, tener la esperanza de que la cosa va a salir, que tiene un Estado que te va a cuidar. Nosotros tenemos la vocación, con asiento y error de siempre, lo digo con humildad, pero la vocación de cuidar al misionero. Yo creo que el misionero y la misionera se sienten cuidados. Se sienten cuidados. Creo que esa es mi percepción y creo no equivocarme. Hugo. Y, perdón, el fondo de fomento, digamos, entre las políticas activas para generar economía. Nosotros no podemos imprimir billetes. La nación sí puede que va a concentrar. Nosotros no tenemos una fábrica, no podemos fabricar dinero. Tenemos que rescatar y para eso, desde la sociedad con impuestos, digamos. Por eso tenemos que mover la economía lo más que podamos, aunque sea un poquito y siempre, hacia adelante. Ha habido un trabajo ahí meticuloso, casi artesanal, de ver dónde poner el aporte, digamos, con los ahora, con préstamos y con incentivos a la inversión. Estás al 14%, a eso voy, digamos, ¿no? Ya me han puesto una presita de videojuegos a señones paraventistas, a academias, a gimnasios, a restaurantes, no sé yo. Es un mundo... Se hizo de todo. De todo. Turismo, 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 la cantidad de... Emprendimientos turísticos pequeños... Enorme. Una cantidad de... Y la felicidad de la gente, además, de seis o siete meses de gracia, depende del caso, hasta ocho meses, depende de lo que vos inviertas. Y vos no tenés que devolver, vos a un banco, vos tenés una idea, querés poner un... Lo que sea. Primero tenés... Un requisito para que te prestes, digamos. Sí, para entrar al banco, digamos. Inalcanzable para que te prestes. Sí, la tasa del 70%, un 14%. Sí, estamos orgullosos de eso. Aunque este domingo son las elecciones y se renueva un gobernador, se elige un nuevo gobernador, te quedan varios meses de mandato también en esta gestión, que empieza, luego de las elecciones, a terminar este periodo. Sí. ¿Qué es lo que más importante ves que hiciste en estos años? Yo creo, a ver, me lo quiero decir yo en primera persona, porque somos... tu gobierno, tu gobierno. Y lo tengo a Oscar, digamos, que es un compañero de trabajo formidable. Sí, si no, yo no sé si lo hemos podido. En haber timoneado una situación muy complicada, con otro color político, digamos, nacional, tratando de respetar lo institucional, que creo que lo hicimos, invirtiendo el dinero bien en forma austera, como lo hicimos, muy cerca de la gente. Yo insisto, insisto, como una letra de vida, placa, placa, pero no es porque queda lindo, porque si no, no se puede gobernar. Pero ahí están los niveles de adhesión que uno ve en las encuestas de tu imagen, digamos. Vos estás aislado, es un tiro en el pie. Primero porque nuestro deber es ser servidores públicos, punto uno. O sea, la obligación uno, digamos. Pero además, alejarte de la gente te impide ver las cosas. Y uno puede corregir las cosas si uno ve a la gente. Si no la tocas, si no le das cariño, mucho cariño, a la gente hay que darle cariño. El Estado no está... El Estado está para hacer corocuneta, hay que ayudar a la gente, fomentar el empleo, lo que estamos haciendo con el parque industrial. Todo eso lo tiene que hacer el Estado. Pero también tiene que brindar cariño, afecto, contención. Somos una gran familia, yo insisto con el concepto, por eso uso siempre la palabra familia, con distintos pensamientos, porque estamos en democracia y no todo el mundo piensa igual, por fortuna. Pero sin esa cobertura afectiva... Digo, porque está toda esta administración que ha soportado la crisis, una de las más importantes de las últimas décadas de la Argentina y que continúa y que nadie sabe cómo va a continuar. Hay quienes auguran que va a empeorar la crisis nacional. Y la provincia de Misiones se mantuvo... Bueno, pero ese mantenimiento es merced primero al factor humano del misionero y la misionera que es Loma, digamos, en la ciudad, en la chacra, a donde fuere. Y si es lo que hemos sabido, no quiero ser arrogante, pero hemos sabido timonearla, porque hay que timonear una situación. A eso voy, porque además de eso... El día a día, hermano. Lo que quiero destacar, digamos, como pregunta y como comentario, es que aunque por ahí me da la impresión de que no se hizo tanto bombo, como decimos, pero se instaló en la fábrica, en el parque industrial. ¿Se han instalado una fábrica de casa de madera la más moderna del mundo o de Latinoamérica? La única en la Argentina. La única. La inversión en un hotel, creo que fueron 70 millones de dólares en el Gran Melián Iguazú. O sea, no hay en la Argentina inversiones de esa naturaleza en este momento que están ocurriendo... Y extranjeras, digamos, como el caso del look. Y el ingreso de la internet vía Brasil hasta Chile. La rega pericórnio, la fábrica de luminarias LED, la fábrica de baterías a litio y de motos ahora de Voltus. Digo, que con un bajísimo perfil... Yo no soy iampuloso. Fueron apareciendo cosas que... La gente tiene que ir... Creo yo que tiene que ir a dar cuenta despacito o si no se da cuenta mala suerte. No soy estridente, no soy titulero, digamos, nunca vas a escuchar a mí. ¿Pero a dónde estuvo el secreto de ir consiguiendo, digamos? A la Argentina no están llegando inversiones. Yo creo que hay mucha templanza. Para buscar inversiones tenés que tener también perseverancia y templanza. Sí, sí. No hay que venir un mail... Hay que estar y estar y estar. Hay que ir, estar y estar. Uy, se nos escaparon varios, pero de cinco, uno... Bueno, ahora la llegada de la conexión aérea directa de Europa a Iguazú. Sí, pero además la cantidad de vuelos casi es un jam, digamos, que desparrama vuelo para todos lados. Y eso para el turismo genera mucho. En medio de todo esto, escuchar algunas cosas en la campaña, desde la oposición a tu gobierno se cuestiona la política fiscal, se dice que Misiones, que no es cierto esto de que Misiones recibe mucho menos dinero del que destina a nivel nacional. Bueno, eso es una verdad matemática, pero me refiero al sistema. A veces se pone a defender. Yo no... No hago acusación a este gobierno, al sistema. O sea, al que defiende es el que defiende el sistema. Yo no estoy de acuerdo con el sistema. El sistema vial, el sistema ferroviario, el sistema cultural, el sistema tributario, el sistema financiero, todo te lleva al puerto. Entonces, digo, estoy medio rebelde. Sí, sí, con eso. Pero sé que el emisionismo también es parte de eso, como son los catamarqueños, que se yo. Hay una reconstrucción de nuestra propiedad independentista de la guerra civil del siglo XIX, que no por nada se daba. Hablas con los gobernadores, hablas con cualquiera. Y te va a hablar el cordero de Busto, los enterrianos de Urquiza y López Jordán, los otros vecinos, están aislados. López, pero te van a hablar con una pasión que antes no lo tenían porque saben que nuestras raíces son importantes, que las provincias valemos, que las provincias inventamos el Estado Nacional para que nos cuiden y terminamos siendo una especie de patronal. Pero no es este, es el sistema, es el sistema. No sé cómo, tal vez no me explique bien, digamos. No, no, vos te explicás muy bien y creo que todo el mundo lo entiende con claridad. Lo que uno ve en la campaña es que aparecen voces desde la oposición. Bueno, tal vez, no sé, nos explicaré bien, repito, le prestarán poca atención o que arranque un ataque. O es parte de la campaña. Pero no es para ganar porque no es eso. No es una cosa tan poderil, es una cosa mucho más profunda. Mucho más profunda y encararlo en conjunto, la posibilidad de éxito es mucho mayor que encarar por separado. Marcelo, yo sé que estamos terminando, pero de una crisis se sale juntos. No con grietas, ni de tita, ni de tona, ni nada. Se sale juntos. Con pensamiento diverso, pero se sale juntos. Nunca habrás escuchado hablar de parte mía en forma violenta o agresiva a la oposición. Ni despectiva, ni nada por decirlo. Jamás. Y tenemos... ¿Ya nos diste un titular a los periodistas así? ¿Así? ¿Y ahí? ¿Por primera vez que lo hay uno? Uno así, despectivo, fuerte, ripopantra. Está bien. Y lo otro es que tenemos una fórmula, el Oscar Herrera, guardo gobernador, Calixto Arce, vicegobernador, más los diputados. Sí, sí, sí. No, pero ellos dos, digamos que son el centro de Oscar que va a ser, si la gente apoya, y va a ser así, nuestro futuro gobernador. Son dos personas de bien, que no es poco. Son dos personas inteligentes, que no es poco. Son dos personas con sensibilidad, que es muchísimo. Porque en la Argentina, en la América Latina que se viene, ser sensible con lo que está pasando es la llave de oro que abre todo. Si vos sos insensible, puede ser un genio, un genio puede ser, pero si sos insensible, si te has apartado a la gente, si te la crees, si te la crees. El pecado que es la soberbia, la política ha sido soberbia tanto tiempo, ¿por qué la gente a veces está pichada con la política? Y está pichada, y está pichada, y pichada. Porque la política se aleja de la gente, se vuelve tontamente, se vuelve muy arrogante. ¿Cuántas veces hemos visto, digamos, a los políticos subirse a un caballo y te quedó con un poni así? Sí, sí, sí. Y creen que está arriba, como decían a mí, creen que está arriba de la concagua y está parado arriba de un ladrillo. Y esa soberbia nos alejó muchas veces, durante mucho tiempo, nos alejó de la gente. Entonces, con esta fórmula que es nuestra oferta electoral, y que estoy seguro que va a ser triunfante, seguro, sé que el pueblo va a acompañar este proyecto coherente del misionerismo, con su asiento y su error, pero cada larga vos mirás el trayecto, digamos, de la renovación y hay un antes, un después en estos 15 años. Es una fuerza... Más cuando uno lo compara con las otras provincias con el resto del país, digamos. Yo no quiero que después el tema de las comparaciones, porque, viste, estos medios como el tuyo que se ven en todos lados, viste, se me enojan, y con otros colegas de otras provincias, pero, misioner, estamos entre las cuatro únicas provincias de 25 que pagan el salario a fin de julio. y me voy a abrirle al mes. Nadie me pregunta a mí, ¿y cuándo se paga? Ya se sabe. Es normal que acá se cobre el sueldo. Pero no es así en otras provincias, se paga salud pública el 1 al 10, la policía el día del 20, se saltean un mes, hay provincias que deben ir a Inaldo, y ese dinero circula, porque ese dinero que cobró el enfermero se va al verdulero, el verdulero va a pagar el libro que sacó fiado de la librería para el chico para la escuela, qué sé yo. Hay una cadena de confianza en la provincia de Misiones, que favorece mucho el clima de inversión, hasta inversión de un quiosquito, chirito, de una pequeña carpintería, ni que hablar de esas fábricas grandes que dan mano de obra intensiva. ese clima de confianza que tenemos hoy los misioneros de lo social, de lo político, que te marca la paz social que hay, y desde lo económico, favorece mucho al crecimiento de la provincia de Misiones. Y por eso pedí que la gente siga acompañando este camino con bochondo carácter. Pero con toda humildad, es el momento de pedirle que uno, yo creo que, creo que hemos hecho las cosas bien, que además que lo diga yo, pero creo que hicimos las cosas bien en un momento de extrema dificultad y la gente creo que percibió, tengo la certeza que percibió el esfuerzo de timonear una nave que si a uno le soltás una mañana vamos a soltar ese timón y el barco escorra. Hugo, ¿y la tormenta en algún momento va a pasar? Ojalá que cuanto antes. Dios quiera, yo quiera, sea mañana. Cuando pase la tormenta, el próximo gobierno, ¿cuáles son los tres o cuatro principales desafíos que ves a futuro para Misiones? No, yo hay que seguir, pasé que ahora no hay recursos y no quisimos endeudarnos, un tema que ni hablamos. Sí, sí, sí. O sea, no fuimos prestamistas, porque después al final de la era el prestamista... ¿La provincia no tomó crédito en el medio de esta tormenta? Y vos vas a prestamista de pila y planta después de que sin el morfio y la ladera y sin la ladera. Sí, sí. Pero además con mucha oferta. Hubo oferta de que tome crédito en la provincia de dólares internacionales. No, por favor. Por supuesto, todos los días. Las tentaciones de crédito son diarias. Rechazaste todas. Nunca, todas. Y nunca hemos caído en eso. O sea, todos vos ves los hospitales que ves, las comisarías, los destacamentos, los asfalto, todo está todo pagado. O sea, nos estamos debiendo, nos está todo pagado. Con una buena administración. Eso le da un nivel de desendeudamiento y de libertad a la provincia. Nosotros debíamos hace unos años dos presupuestos enteros en los 90, ¿no? Sí. En un momento de la gran explosión de la deuda debíamos dos presupuestos completos. Hoy, producto de desendeudarnos en la época de Carlos, de Mauri, ahora, y yo creo que a Oscar le va a tocar la deuda cero. Yo siempre voy a cambiar mi sueño que un día bueno, ¿sabés qué? Y quedamos cero. Hoy estamos debiendo el 7% de un presupuesto. Repito, debemos dos presupuestos completos, es una locura. Debemos 7% de un presupuesto y estamos rumbo a cero. Y todavía le toquen a Oscarcito sacar un cartel como Clinton, te habrá que sacar. Cero deuda. Cero deuda. Sí, sí, se pagó. Y estamos hacia ese mundo. Y eso nos abre las puertas. Y somos la provincia con mejor calificación. Quizás por eso también está llegada inversiones. Es que tiene seguridad jurídica, tiene una atmósfera sana, sana, en todo sentido sana. Estás en un lugar estratégico, que antes era un déficit, ahora es estratégico, que es un convertimiento en una plataforma hacia Brasil. Hicimos bastante política exterior, digamos, con Paraguay que estamos pasando en muy buenos momentos. Y Brasil, que ahora está con ciertas dificultades, pero Brasil es Brasil. Sí, sí, sí. La primera economía del mundo. Bueno, yo te preguntaba los principales desafíos cuando pasa la tormenta. Ah, no, que se viene, no tenemos deuda. ¿Y ahora? Bueno, con ese panorama, digamos, creo que hay que cuidar mucho a la gente. Es un desafío cotidiano. Sí. Es un desafío cotidiano. O sea, mejorar cada vez más esas situaciones. Esa situación efectiva. El tema de infraestructura, infraestructura, me refiero a energía. Nosotros ya, bueno, lograremos que salgan ya las primeras barcazas en esta gestión del puerto, pero hay que crecer más con la mejora de la rentabilidad de muchas empresas, sobre todo la madrera. Claro. Esto se ve en el Dorado. Bueno, el puerto va a ser clave para el tema madrero. La avenida de la gente de Ikea, 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 para que la gente sepa está en 52 países la fábrica de muebles más grande del mundo. Y vienen acá. Y vienen, vienen, ya vienen los suegritos. Fueron ver nuestros bosques, nuestros rodeados. Nosotros tenemos 400 aserraderos. O sea, tenemos mano de obra hiperformada en la provincia de Misiones. Y tenemos materia prima. Y materia prima tenemos todo. Cuidar la ecología. Ampliar el turismo como desafío futuro para seguir creciendo porque ahí tenemos la posibilidad inaudita, por bendición de Dios, de seguir creciendo, de seguir cuidándola, seguir creciendo en términos turísticos, mejorar la infraestructura. Y yo creo que el gran desafío, además del energético, es el tema de vivienda. El tema de vivienda es un problema en la provincia de Misiones, es un problema mismo. Con la fábrica de madera lo solucionamos en parte, pero siendo una provincia tan joven, tan joven, el 40% menos de 18 años, desaurizada mañana ya está entrando el mundo laboral, ya está... Ya tiene que tener casa, digamos. Ya, listo, ya de una... Yo cuando era ministro de educación hacía las escuelas siempre con dos aulas más y me criticaron mucho a unos medios porque hacía la escuela más grande de la matrícula. está todo lleno. Dicen, ¿para qué dos aulas más? Viste, que así yo... Esperemos, se va y vea, decimos en la costa. Ahora, esas mismas escuelas están pidiendo, por favor, más aulas, y eso ya lo habíamos hecho y yo me arrepentí, yo pensé a 10 años, vi la tasa de crecimiento. Tenías que haber pensado 20. Pensaba 20. Lo que pasa es que te padecen como una locura pensaba 20, viste. No, no, bueno, oye, ¿y el desafío con la juventud? Eso, 40% de la población... Bueno, con esto creo que podemos cerrar. Sí, sí. El gobernador de Misiones, no el de, ni el de Nauquén, ni el de Narrioja, con todo respeto, ni el de... El de Misiones, solamente el de Misiones. Por ese magma inmenso de jóvenes que tiene, de niños, que van a ser adolescentes, que van a ser jóvenes, que tienen el desafío de escuela, bueno, de hacer más seguridad, más patrulleros, más fuente de trabajo. Tiene que pensar, está obligado a pensar en el hoy, porque el hoy es un tema caliente, y la dificultad está seguro porque te dormí un... Una mañana que te dormiste y... ¡Pum! Me corró el barquito. Me dormito. Mirar el presente con mucha atención, con mucho cariño, con mucha cercanía, y tener un ojito puesto en el futuro. El gobernante de Misiones, en otro lado, pudo olvidarse del futuro, porque más o menos es estanco, más o menos... Hay provincias con la población estanca. le van, viste, por valer a los 15 años, y bueno, puede haber un restaurantito más, viste, pero todo igual. Viste, la misma cantidad de habitantes, viste, hay provincias donde va a estar en el mismo bache, viste, en el mismo lugar. Provisión es muy dinámica porque la gente es muy dinámica y muy joven. Entonces vos tenés que pensar en la... Así como yo te decía el caso de educación, te doy el ejemplo, tenés que pensar en toda su matriz, en su matriz ganadera, en su matriz tecnológica, en su matriz laboral, medioambiental, habitacional, pero pensando en el futuro, tenés que imaginarte como... Cada ciudad tiene la obligación de armar su plan para los próximos 20, 30 años, 50 años. Si no, los chicos que yo siempre digo, hay que pensar para las misiones de los misioneritos que todavía ni aparecieron, que ni nacieron, que no existen. Hay que pensar para los chicos que todavía no están en el mundo, que no están en misiones. Para ellos hay que construir la provincia de misiones. Y creo que el camino es el correcto, el que elegimos nosotros desde el punto de vista, si querés, filosófico, de pensar en nosotros, en nuestro destino, de no ser parte de nada, que no vengan a contar nada, digamos, dar explicaciones, no somos nosotros. Acá, el 2 de junio, se vota, repito, gobernador y vice, diputados provinciales, intendentes, con sus dilemas, en los 76 municipios, y concejales. Eso se vota. Nosotros estamos poniendo toda la energía, los misioneros, hablo como misioneros, estamos poniendo toda la energía en reafirmar, creo yo que va a ser así, un proyecto de provincia que lo sabemos hacer, demostramos que lo sabemos hacer, con aciertos, con errores, pero sabemos dónde vamos, sabemos dónde vamos.